Carlos, ¿qué va a pasar si a partir del 1 de julio el Banco Central Europeo deja de comprar deuda española? ¿Qué va a pasar a la economía española y al conjunto de los españoles? Explícaselo a la gente para que nos entienda. Sí, pues fíjate, pues que lo vamos a pasar mal. Para que la gente lo entienda, básicamente porque la forma en la cual mantiene la economía, Pedro Sánchez es en base a una hiperemisión de deuda, brutal deuda tras deuda, que nos ha llevado a una cifra nunca jamás vista por la economía española, un 122% en porcentaje del PIB, medio en porcentaje del PIB, y que para que la gente se haga una idea, esos niveles en los que estamos y en los cuales se nos va a quitar la asistencia, la compra por parte del BCE, son similares a los niveles en los cuales empezaron a caer países en la época de la crisis subprime. Yo no estoy diciendo que vaya a ocurrir ahora, y lo digo además abiertamente, ¿por qué? Porque en esta ocasión somos solo nosotros y en aquella ocasión, la gente tiene que recordarlo, estaba Grecia, estaba Portugal, estábamos nosotros en una situación lamentable, estaba Italia, estaba Irlanda, y lógicamente en aquel momento, pues pasó lo que pasó con Grecia, hubo que realizar determinadas intervenciones, ¿por qué? Porque el desmadre era de tal calado que el propio Banco Central Europeo no daba abasto para comprar. Ahora, dicho eso, nosotros no caeremos si continúan, pero vienen tiempos de muchos recortes, es decir, exactamente igual que el periodo en el cual José Luis Rodríguez Zapatero tuvo que empezar aquellos recortes de pensiones, de pagas, extrapar a los funcionarios, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque dejó la economía tan hiperendudada que en el momento en el que tuvimos que colocar la deuda en el mercado, nadie nos la quería comprar, nuestros bonos. ¿Por qué? Porque éramos un país con un elevadísimo riesgo. El pequeño problema que tenemos ahora los españoles es que pasada esa situación, en los años 10 y 11, en estos momentos a un señor llamado Pedro Sánchez se le pone cara de José Luis Rodríguez Zapatero y los que acabamos pagando ese tipo de caras somos siempre los mismos, siempre los mismos. Y yo no quiero mentar la bicha, pero en aquel momento los recortes vinieron por donde vinieron, que son las partidas más fáciles de recortar cuando tienes una premura de este estilo, pensiones y empleados públicos. Porque luego, Carlos, o sea, Sánchez dejará al país arruinado y luego tendrán que venir otros y tomar las medidas. La gente, en vez de ahora criticar a Sánchez, que es el que está arruinando el país, pues seguramente que luego se levantará en armas contra el que está salvando al enfermo. Mira, yo, efectivamente, totalmente, Jesús Ángel, yo le pediría a la gente que se meta, porque además está por un montón de sitios en internet, una gráfica que cruza dos datos, ¿vale? El déficit público y los momentos políticos. El déficit público es el boquete, es decir, todos los gastos que estás lanzando y que no deberías lanzar, porque no tienes dinero para gastarlo. Para que nos hagamos una idea, en estos momentos el Instituto de Estudios Económicos acaba de estimar hace un mes el volumen total de esos gastos que no deberíamos estar realizando, porque ni nos aportan nada, salvo la ruina, salvo la quiebra, y los podríamos quitar simplemente con tener más eficacia en la economía. 60.000 millones de euros. Voy a repetir la cifra, ¿eh? 60.000 millones de euros. Núñez Fijo acaba de anunciar una rebaja de impuestos de 10.000. Si se cogiese todo el gasto absolutamente inútil, daba para seis veces ese anuncio de esa rebaja de impuestos. 60.000 millones. Lo voy a decir de otra manera. En un buen año de recaudación del IRPF se pueden recaudar unos 90.000 o algo más de 90.000 millones de euros por IRPF. Dos de cada tres euros pagados en IRPF por todos los españoles a lo largo de todo el año se podrían eliminar. Se podrían eliminar del impuesto de la renta. Se podrían quitar del pago de impuestos si cogiéramos el gasto superfluo y lo elimináramos. Ese estudio acaba de emitirse. Bueno, y si no lo hacemos, lo estamos cargando a déficit. Y si lo cargamos a déficit, acabamos pagándolo, pero encima más los intereses. ¿A qué está jugando Pedro Sánchez? A estos segundos. Si combinamos los momentos de déficit con los momentos políticos, el gráfico de verdad que es lamentable para cualquier persona que quiera pensar en clave socialista. ¿Momento en el que se dispara el déficit? Momento en el que llega el PSOE. ¿Momento en el que se quita el déficit? Momento en el que sale el PSOE. ¿Momento en el que vuelve el déficit? Momento en el que vuelve el PSOE. Lo siento mucho, pero es literalmente así. ¿Por qué? Porque las políticas socialistas no funcionan. Y el momento en el cual, de una manera más lamentable, porque se hizo con aumento de deuda, se fue quitando el déficit. ¿Cuál ha sido por parte del Partido Popular? En el que hubo una política más socialista. La de Mariano Rajoy. Así, literalmente.